Arriba como rayo, como COVID-24 Presiento que es mi año, se los dejo en claro Pa' arriba como rayo, como COVID-24 Presiento que es mi año, se los dejo en claro Traigan otro trago, la noche va pa' largo La acaricia, la taja más buena y talgada Son las que me encantan Los chingos, los tres y un dior Las marcas que ahora porto yo Nos hemos trabajado, la ciudad de pecado Vamos paso a paso, vamos generando billetes sumando Los carros del año, un perro y blanco Pegamos un ron Jugándome un backwoods toy, con los compas de los Backpack Boys La música que suena, montañas de las buenas Agradecido padre estoy, los consejos que me dio el Señor Mi familia amada, que no les falte nada Nada regalado, ando trabajando, esto me ha costado Ustedes también pueden ser hoy ese plebe, ver que nadie le crea Vamos paso a paso, vamos generando billetes sumando Los carros del año, un Ferrari blanco Pegamos un ron Y aquí seguimos Y aquí seguimos